Nosotros venimos hace tres años en conflicto en la provincia de Buenos Aires, desde aquel momento en que se nos quiso pagar el aguinaldo en cuotas, salimos a la calle y pudimos revertir esa situación como otras medidas que se vinieron tomando. Desde ese entonces, la verdad que nosotros, todo lo que veníamos avanzando en política educativa en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, la patronal, para aclararlo bien, de la docencia de la provincia de Buenos Aires, porque la educación es provincial. Bueno, venimos teniendo conflictos, digamos, permanentemente, porque los problemas que tenemos en educación en la provincia no van teniendo soluciones. Y no hablamos solamente de salario, que año tras año venimos discutiendo el tema salarial y que la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo también, quedó rezagada en todo lo que es las provincias del centro. Nosotros pertenecemos educativamente a la nación a una región que es la región centro, donde está La Pampa, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, y la provincia de Buenos Aires, la más rica del país, la que más recursos tiene, la que tiene el 40% del sistema educativo de la República Argentina, ha quedado rezagada con respecto a los salarios que tiene esta provincia de la región centro. Los problemas graves de infraestructura que tienen las escuelas, las obras están paralizadas hace años, las que se empezaron no se terminaron, las que están por construirse nunca se comenzaron, licitaciones que se perdieron. La medida ya estaba anunciada, ya se había votado, tanto en la FEB, en nuestro plenario de secretarios generales, los otros sindicatos también, somos cinco sindicatos los que conformamos el Frente Gremial. Lo que no tenía era fecha, porque inmediatamente cuando el Frente Gremial salió a anunciar que íbamos a hacer un paro de 48 horas, nos llamaron a la reunión del martes. En esa reunión no ocurrió nada, no hubo respuesta para ninguna solución, digamos, para todos los problemas que tenemos en la provincia, y entonces, bueno, allí el Frente Gremial le puso fecha, 11 y 12.